Música 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 Olvidaré lo que he oído de él Que si se vuelve siempre cualquiera es Que si el camino a la puerta vivos injustitos Alcantar y vista para ver estos instintos Me caería en ese mundo Y es hora de abandonar Y a ti le doy la actitud Uh 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 Me caería en ese mundo Música Música Música